bueno yo sé que muchos me van a decir pero el hoy si rocky no es malo tal ya pero es que me dijeron que si no pones un cartel entre una persona robarte y el perro muerde la culpa es tuya de la otra manera también es tuya pero no es tan agravante o algo así me dijeron bien llegó el momento vamos por fin a instalar la estructura de la cocina no toda la cocina evidentemente bien la cocina va a ser aproximadamente de unos 250 más o menos vale porque al final son cinco y cinco más van a ser 250 pero más cinco y cinco del perfil bueno va a ser un poquito más grande como lo vamos a hacer ya lo expliqué en el anterior vídeo vamos a anclar un perfil aquí vamos a hacer la estructura de perfiles de pladur yo ya encontrado una pero básicamente yo no sé en cámara mira y esa rayita sabe veis esa rayita pues ahí en medio sé que hay un perfil juraría juraría si ves aquí en medio hay un perfil entonces el otro hasta aquí por lo tanto yo quiero pasarlo por aquí bien lo dije una de las claves de hecho mirar para asegurarnos dónde está el perfil y no joderla una tenemos que comprobar 100% o sea saber 100% que detrás no hay nada vale estas tuberías como veis están marcadas vienen aquí se unen con esta que vienen de la calle suben para arriba y se van para allá para el baño entonces yo ya sé que aquí hay como una especie de dibujo una l una doble l entonces sé que por aquí no tengo que atornillar nada y el otro vale el perfil debería estar a ver cara lo he perdido debería estar aquí más o menos entonces qué hacemos con un destornillador buscamos veis aquí estoy tocando o sea veis como no pasa entonces yo sé que aquí está el perfil bueno no se va a ver evidentemente pero yo ya sé que aquí yo puedo meter un tornillo perfectamente porque aquí estoy tocando perfil si me voy vamos a irnos un poquito más para acá para que lo veáis bueno todo esto luego por lo tendré que tapar pero si yo hago así mira veis pasa pasa completamente está tocando el aislamiento por eso vuelve y entonces aquí no hay perfil entonces como ya tengo aquí el perfil porque sé que está aquí porque lo he podido localizar de aquí para allá son a 60 centímetros si yo o sea para no estar agujereando en todos los lados porque no lo encuentro la clave sería coger desde aquí desde el principio medir 60 que probablemente esté por aquí o por aquí sé que pasaba cerca del enchufe y el otro 60 estaría aquí o sea podemos directamente medir 120 60 y 60 120 entonces ya sabemos que el perfil está ahí después nos vamos medimos otra vez para acá estaría 60 a 60 otro el otro creo creo que está aquí porque intuyo la junta por aquí más o menos pero bueno para no agujerear todo ahora me diré bien y así vamos a lo seguro y el otro tiene que estar por aquí más o menos así que cuanto más perfiles encontremos mejor como veis no me ha costado nada absolutamente porque esta parte de abajo pues como no la hice bien 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 o sea no la dejé con un acabado perfecto porque iba a ir la cocina me ha sido súper fácil encontrarlo de la otra manera pues midiendo pues lo hubiéramos encontrado igual como veis me ha sido súper fácil encontrar el perfil y una vez encontrado uno solo tenemos que medir a parar a raíz de ahí medir y ya lo tenemos claro lo único que hay que tener en cuenta es que no pillemos enchufes de por medio yo sólo tengo aquel tenía que haber metido otro por aquí ahora os preguntaré porque yo no tengo mucha idea y si no tendré que buscar por internet para el tema de la cocina o sea lo que es la placa de inducción nos en la placa de gas en este caso lleva unos cables para conectar corriente porque lleva chispero automático o sea tú le das se enciende una chispa y se enciende no hace falta ni mechero ni cerilla ni fósforo no se a cada uno le dice de una manera no hace falta darle fuego para que se encienda llevo un chispero ahora me han dicho que ese amperaje es diferente al de un al de un interruptor normal entonces tengo que investigar si hay alguien que entiende por eso lo estoy diciendo al principio del vídeo si hay alguien que entiende de hecho de de todo eso de cuántos amperios necesita de cuánta corriente necesita pues que me lo dejo por aquí en los comentarios yo de todas formas lo voy a investigar también por mi cuenta porque es que es lo que me han dicho yo no tengo ni idea de esto que lo digo en casi todos los vídeos que yo soy completamente novato en la primera vez en mi vida que voy a poner una cocina en la primera vez en mi vida que puesto pladur en la primera vez en mi vida que he hecho una puerta de madera tenéis todos los vídeos por ahí no lo digo siempre pero la mayoría de los vídeos intento recalcar de que yo soy completamente novato no tengo ni idea de todo esto y que si yo lo hago tú también lo puedes hacer ya después de haber dado la chapa vamos a buscar todos los perfiles para saber dónde están marcar bien dónde están para arriba para saber dónde tenemos que atornillar y continuaremos con el siguiente paso bien aquí tenemos lo que vamos a usar vale como os dije vamos a usar perfiles como veis este es bastante ancho vale he preferido que sea ancho para mayor seguridad pero igual es demasiado ancho no sé dejamos también en los comentarios como veis este es de 70 de 70 creo que ahora me suena a mí o de 55 a ver vamos a medirlo de 70 vale es de 70 este es bastante grandote pero lo que he dicho es para mayor seguridad bien vamos a usar una escuadra unas tijeras y en mi caso un lapicero no sé si va a escribir muy bien bueno se puede intuir si es un rotulador mejor y como la cocina la quiero a 260 y este perfil mide de 3 metros pues vamos a restarle esos centímetros de más para doblarlo y hacerle la guía bueno esto no sé ni cómo explicarlo pero estoy seguro de que cuando lo veáis lo vais a entender ah Vale, como veis ya tenemos la estructura montada, ya la tenemos puesta ahí en la pared Vamos a ir en este proyecto, vamos a ir despacito, vamos a ir subiendo varios vídeos para dar toda la información posible Para quien quiera hacerlo así, por el momento, bueno, eso está bastante fácil Sacamos nivel, buscamos los perfiles, atornillamos los perfiles y listo Nada, como veis aquí lo he puesto justo ahí en medio para que el enchufe no nos moleste Aquí irá en esta parte el frigorífico y quiero que el fregadero quede aquí Y poder manipular tanto la entrada de agua de la casa abriendo la puerta Y puede ser, puede ser que en un futuro no muy lejano abramos aquí una ventana Me lo habéis dicho un montón de veces y la verdad es que sería buena idea, así tendríamos más luz Pero bueno, también tenemos esta ventana No sé, eso lo voy a dejar para otro vídeo Bien, una vez hecho eso, ahora vamos a dividir lo mejor posible Porque tenemos que, a ver, yo lo estoy haciendo un poco a freestyle, como se dice, un poco improvisado Pero hay que tener en cuenta varias cosas Uno, hay que tener en cuenta, a ver, voy a poner esto Que si la campana extractora va aquí, el fuego, o sea, lo que es la placa del fuego, tiene que ir aquí O sea, no hay otra Yo lo hice a propósito así porque digo, bueno, quiero dejarme un pequeño espacio, ¿vale? Imaginaros que esto va aquí Imaginaros que va desde donde está el láser, aquí Quiero tener un pequeño espacio aquí para poder colocar cosas Otro pequeño espacio para colocar cosas, el fregadero y el fuego ¿Vale? En vez de ponerlo en un lado y tener todo esto libre Quiero dividirlo en dos Aquí pondremos una leja, una balda, una estantería, un estante Cada uno lo llama de una manera Y allí pondremos otro, o no, no lo sé Por eso he dicho lo de la ventana Esa parte no la tengo clara del todo Como veis, voy un poquito improvisando Porque a lo mejor luego no me gusta como quiero O me falta más espacio O quiero hacer otro mueble, como la L Bien, voy a mostrar que he hecho ahora He medido un metro, ¿vale? La placa tiene 95, si mal no recuerdo Entonces he medido un metro para que vaya más o menos por aquí Y a la hora de apoyarla, que tengamos apoyos en varios lados De todas formas no pasa nada Ya que luego podemos rectificar el tema de los apoyos Ya os explicaré luego cómo Bien, voy a poner esta escuadra, ¿vale? Voy a cortar tanto por aquí como por aquí Para que esto entre aquí y luego atorriñaremos al suelo Cada uno va a tener algo específico en el suelo Y luego voy a cortar tanto por aquí como por aquí Eso es lo que atorriñamos Sobre, así que me quiero hacer えて Ichupo ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy yo 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 bueno pues ya tenemos la primera hecha la primera bastante importante tiene que estar todo a escuadra o sea de aquí aquí que esté escuadra y aquí que esté a nivel en principio debería estarlo vaya lo he comprobado antes como veis bueno no al 100 100 100 100% pero está ahí en medio así que bueno luego con el pladur eso va a ser imperceptible se dice creo que sí voy a hacer esta parte vale vamos a hacer este trozo de acá y voy a sacar el fregadero y lo voy a colocar para ver si bueno si estaría bien o no y continuamos para allá bueno pues así va a quedar me parece bastante guay no lo tengo un 100% claro vale si ponerlo así para tener todo este espacio libre o el revés y recomendándome de verdad los comentarios porque ahora mismo estoy un poquitín perdido con este a ver esto va a subir un poquito más vale va a subir como un centímetro que va a ser el pladur y como veis le tengo que poner este calzo porque yo lo medí demasiado justo entonces bueno pero aquí está súper justo mirar y lleva con una especie de pestañas veis que bueno pues es donde tiene que prácticamente tocar lo está rozando así que luego cuando pongamos el pladur ya lo mediremos al 100% y que entre perfecto y hay que recordar de dejar aquí un hueco que va a ser donde vamos a poner el grifo entonces lo más seguro es que yo esto lo saque incluso un poco más ahora sólo falta que se me caiga bueno un poquito más para poder poner aquí el grifo y que no nos moleste por detrás o sea lo voy a poner prácticamente al ras de esto o sea aún le voy a sacar como un centímetro más entonces bueno eso que mi preocupación es no preocupaciones está mejor esto aquí o esta parte girarla y ponerla aquí eso es lo que no sé no sé exactamente cómo ponerlo pero bueno el hueco la distancia está hecha ya bueno pues una vez más está lloviendo así que menos mal que ya tenemos todas las cosas aquí adentro para poder trabajar nada vamos a por la segunda parte exactamente lo mismo voy a medir dónde está el centro donde va a ir el centro la campana y ya después vamos simplemente ceñirme a lo que es la campana entre 50 o 60 centímetros vamos a tener como para poder cortar aquí y trabajar luego el fuego y después vamos a tener otros 40 50 centímetros para también poder trabajar en esta zona de aquí sigo aún pensando fuertemente si lo de hacer una l en un principio no 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 me cuadra hacer eso lo que sí que a lo mejor puedo hacerles aquí unas baldas para poder colocar aquí cosas las bandas son las lejas como lo quieras llamar bueno vamos abriendo Bueno, os voy a mostrar, le he colocado, veis, esto de aquí, esto de aquí y eso de ahí abajo para colocar, a ver dónde están, aquí, para colocar estos raíles, ¿vale? En principio son de la medida, vale, sí, vienen perfectos para un par de cajones, ¿vale? Voy a hacer uno más o menos así, o sea, grandote, y el otro grande del todo para poder, pues, meter ahí ollas, sartenes y esas cosas aquí, y luego aquí, pues, serán unas puertas, y aquí es lo que no sé aún, no sé qué voy a hacer, sinceramente, vi incluso por Pinterest uno que le quitaba la esquina y hacía así en curvas, y hacías unas lejas, o sea, unas baldas, unas estanterías, como las quieras llamar, aún así voy a consultarlo mientras como algo, porque aún no he comido, son ya las cinco y media de la tarde, como siempre comiendo fuera de horas, pero bueno, es normal en mí, está siendo más rápido lo que esperaba, yo creo que esto en un par, tres horas, tres, cuatro horitas lo podéis hacer, lo que pasa es que yo estoy con el móvil, para arriba, para abajo, se me acaba la batería, tengo que grabar esto, lo otro, ya que yo grabo con el móvil, porque recordar que la cámara que yo tenía me la robaron, me la robaron hace ya un tiempo, cuando entraron aquí a robar, yo creo que la mayoría os acordáis, bueno, nada, voy a hacerme algo de comer, nos vemos mañana. Muy buenas a todos, a ver, estoy teniendo un pequeño problema, ¿vale? Yo sabéis, yo intento siempre contaros absolutamente todo, y es que, bueno, ahora mismo no se está percibiendo, a ver si se escucha, bueno, ahora mismo no se está escuchando, pero cuando me he levantado, bueno, aún hace un poquito de frío, y es como que se estaba escuchando clas, 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 o sea, el hierro se estaba escuchando, o sea, algo así, y bueno, hubo un seguidor que me dijo, Eloy, lleva cuidado, porque si no le metes madera dentro de los perfiles, puede ser que suene mucho. Confirmármelo también en los comentarios, porque la verdad es que sería desagradable estar escuchando todo el rato como cruje el hierro. Yo creo que cuando, en el momento que pongamos el pladur, y esté todo bien unido, no debería de sonar, no debería, ¿vale? De hecho, bueno, en las paredes no ha sonado absolutamente nada, pero claro, en las paredes sí que lleva aislamiento, entonces, por el momento vamos a seguir haciendo esto, voy a cambiarme, voy a ponerme la ropa de trabajo, a prepararme un café, y vamos a continuar. Antes de colocar esto, lo voy a comentar, veis que este es el de color rosa, ¿vale? Es el para las cocinas, y este de aquí es bastante, mirad, este es bastante más ancho, o sea, que el normal. O sea, este de aquí, mi dedo, ¿vale? Veis, no lo cubre, y este lo cubre bastante más. No es el doble, es unos milímetros más, o sea, que es un poquitín más gordos, ese va a ser nuestra encimera, y por eso voy a poner la encimera primero, y una vez puesto, pues vamos a ver si sigue crujiendo, si cruje menos, o a ver qué pasa. Otra cosa, antes de ponerla, voy a quitar todos los tornillos, porque como veis, sobresalen, porque estos no son los tornillos que tenía que haber usado, la verdad. Estos son para poner el pladura, el perfil, pero no perfil con perfil. Entonces, voy a quitar a todos los de arriba, los atornillaré por los lados, etcétera, para que a la hora de poner la plancha, no toque aquí, y se rompa el pladur, porque va a salir como una especie de burbuja. Así que todo lo de arriba lo iremos quitando, y después, pues una vez puesto, anclaremos lo que es el pladur al hierro, y se va a quedar perfecto, o sea, no va a haber ningún problema. ¡Gracias! 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 bueno como veis falta un trocito porque la plancha de 250 por eso yo le iba a hacer de 250 pero bueno digo lo voy a añadir un poquitín más ya que aquí aquí quiero poner una pequeña mesa aquí para el sofá y tal y bueno digo vamos sobra espacio para que quiero tanto espacio me prefería darle un poquitín más por eso estos 10 centímetros nada como veis le encajado lo mejor posible he puesto 5 6 7 8 tornillos no le he puesto mucho más y ahora voy a cortar por abajo para quitar este trozo y bueno ya cortó un trozo y lo pongo en este lado bueno pues ya le he puesto esta parte tornillo mirar aquí veis para que estuvieran estas dos juntas le he puesto este hierro de aquí porque total esto va a ir tapado no me importa mucho este nada voy a no sé no sé qué hacer primero si hacer primero los agujeros bueno no voy a hacer primero las patas y los interiores así moví quitando pladur del medio y ya después pues le haremos los agujeros y ver cómo queda bueno chicos tengo un problema y es que sólo me quedan estos tres tornillos y uno de ellos a ver si se ve uno de ellos no tiene cabeza o sea no le puedo meter el destornillador bien como no puedo terminarlo lo que voy a hacer es hacer los agujeros ahora para ver que todo encaja bien y después pues me iré a comprar y yo creo que se acabará el vídeo porque entre ir a comprar volver y tal es viernes tengo que sacar vídeo para mañana o sea lo estarás viendo ahora sábado voy a voy a meterle caña voy a hacer los agujeros para ver cómo queda y ya continuaremos en el próximo vídeo bueno los que habéis visto lo que lo estabais viendo venir yo me pongo a hacer cosas y es que hago cosas sin pensar tenía que haber hecho de otra manera diferente o sea no tenía que haberlo hecho así tenía que haber dejado unos puntos en plan de apoyo o directamente haber cortado por aquí esta última vez la dejado y mientras cortó apoyar la mano por aquí pero claro yo aquí ya no podía apoyar la mano porque si paso la sierra por aquí pues si yo apoyo la mano pues probablemente me corte el brazo nada tengo que tengo que hacer una de esta nueva menos mal que nos ha sobrado bastante voy a arreglar esto veis esto es lo que tiene por no tener experiencia seguramente alguien que se dedica al pladur habrá dicho el hoy se te va a romper el hoy se te va a romper y yo lo estaba pensando pero digo bueno no se romperá tan tan fácil pero sí se rompió así que nada voy a coger este trozo y pongo la placa bueno pues ya tenemos la placa en su sitio evidentemente todo esto hay que lucirlo y tal hay que llevar bueno pues cuidado a la hora de colocarlo pero nada esto vamos en principio no sé dónde he dejado el metro aquí debería estar correcto 7 vamos a ponerle 7 y medio a la hora de colocarlo pues bueno no sé si esto se le pone silicona o no se le pone nada no estoy seguro pero bueno si luego lo investigaré supongo que habrá que ponerle algo de silicona o sellante o algo para que se pegue un poco y no la grasa no caiga para atrás a la hora de colocarlo ya lo cuadraremos todo perfecto pero vamos que que prácticamente no hay que ni tocarlo nada voy a volver a guardarla vamos a medir aquello que aquello es más importante lo que es el fregadero es un poquitín más importante porque hay que tener en cuenta el grifo y hay que tener en cuenta el esto veremos a ver porque lo tengo muy 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 justo quizá tiene que comprar un fregadero un poco más estrecho este es demasiado ancho pero bueno yo creo que va a quedar bastante bien nada vamos voy a voy a hacerlo y voy aquí voy a limpiar todo esto voy a guardar la placa y vamos a colocarlo y y y y y y y y bueno pues ya está colocado faltaría evidentemente bueno no está colocado está presentado nada el grifo lo mismo tengo voy a tener que hacer el agujero pero eso lo voy a hacer otro día porque no tengo corona de ese tamaño es la máxima que tengo creo que es de 32 o de 30 y ésta necesita 32 no estoy seguro tengo que mirarlo bien pero sí que lo tengo que hacer antes de empastar todo esto así que el chico se me está siendo súper tarde mirar tengo que limpiar mirar toda la posibilidad que he liado tengo que quiero limpiar quiero organizar quiero desayunar que todavía no desayunado y ponerme a editar este vídeo chicos si queréis seguir madre mía me he puesto perdido si queréis seguir todo este proceso si queréis seguir todo este proceso recordar suscribiros dejaros un like en el anterior vídeo me dijeron que comentara de que es gratis suscribirse si es gratis suscribirse por aquí abajo hay un botón en rojo que poner suscribirse hay dos uno unirse y otro suscribirse pues el de suscribirse es completamente gratis y eso nos ayuda a nosotros a llegar a mucha más gente y poder seguir creando este tipo de contenido así que si queréis apoyar todo este contenido dejaros un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo estoy deseando terminar esto para ver cómo queda chao y y y y y y